Pocas amistades a la más sincera la llevo en la lista Pocos los amigos los que me ayudaron y esto no se olvida Los que se pasaron ahora vienen solos y es hipocresía No quieren lo que tengo, quieren no lo tengan y eso es pura envidia Yo no tengo nada pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo siempre está mi mano y esa vale oro A los que me aprecia sabe bien de sobra que estamos pa' todo Y cuando se ocupa si se ocupa a Lupe le damos con Toño Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Tampoco no me parezca Claro que sí Hoy para adelante y eso va dejando a varios sorprendidos Ahora que se ofrece les diré una cosa a todos los tardíos Es que en su momento me brindaron algo estoy agradecido Pero no fue dado bien que me chingaron y no fue ratito No estoy presumiendo ni panfarroneando ese no es mi estilo No más les aclaro que no soy dejado yo aquí estoy al tiro Ese no era el punto pero aprovechando cantando le digo Que sí soy amigo pero también malo si soy enemigo Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Música 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 Planeamos una noche No sería nada romántico Ando rápido Un romance pasajero entre tú y yo Te subiste a mi coche Y nos fuimos a un lugar lejos Muy inhóspito En un viaje sin regreso y sin mentiras De ser el amor de tu vida Porque es un un sexo Solo entiendo que esta noche es para ti Y dime cuál es el plan Te quedas o te vas Si estamos en son de amigos o de intimidad Si esto que estamos sintiendo es amor de verdad No es una noche de sexo y alcohol nada más Y dime cuál es el plan Te quedas o te vas Si estamos en son de amigos o de intimidad Si esto que estamos sintiendo es amor de verdad O es una noche de amor o de intimidad O es una noche de sexo y alcohol nada más Y quien más Por reactor chiquitita Y ahí te va mi amor Los orantes de sexo Te subiste a mi coche Y nos fuimos a mi coche Y nos fuimos a un lugar lejos Muy inhóspito En un viaje sin regreso y sin mentiras De ser el amor de tu vida Porque eso no lo sé Solo entiendo que esta noche es para ti Y dime cuál es el plan Te quedas o te vas Si estamos en son de amigos o de intimidad Si esto que estamos sintiendo es amor de verdad O es una noche de sexo y alcohol nada más Y dime cuál es el plan Te quedas o te vas Si estamos en son de amigos o de intimidad Si esto que estamos sintiendo es amor de verdad Pues una noche de sexo y alcohol nada más Ya me mordí uno Yo ya no la busco Donde se las firmo Que hasta aquí llegó el asunto Ya me mordí el otro Porque estaba en serio Orgullo de sobra Pa' su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil Nos rogamos Y palabra tenemos Esta vez tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Se va a quedar Se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Y con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Queriendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole Al que yo las puedo No es por acá Pero aquí siempre que prueban Siempre vuelven a pedir más Te juro Te juro Que vas a regresar Tu viento Más chiquitita Su compa Ángel Ramos Se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar De despertar Y con aquellos besitos Como se los daba Como se los daba Se va a quedar Queriendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar Jugándole al que yo las puedo No es por acá Pero aquí siempre que prueban Siempre vuelven a pedir más ¡Cel похож! TNNOR 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 Pensé que podía quedarme sin ti Y no puedo El difícil, mi amor, más difícil de lo que pensé He dejado mi puerta y entreabierta Y entraste tú sin avisar No te apartes de mí, oh no, oh no Pensé que con tanta experiencia conocías todo Y contigo aprendí que el amor no le importa ¿Quién sabe más? Y que el tiempo y nosotros no existen Por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, oh no, oh no Todo amor que yo esperé de la vida Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí De esos aires de que él no sabe nada Me han sabido hacer feliz No te apartes de mí, oh no, oh no Pensé que ese aire inocente Me enseñaste un mundo En las cosas bonitas Tan simples que siempre me dices Por la panza que yo esperé de mí, oh no, oh no, oh no Por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, oh no, oh no, oh no Todo amor que yo esperé de la vida Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de que él no sabe nada Me han sabido hacer feliz No te apartes de mí, oh no, oh no No te apartes de mí, oh no Tu mirada me enloquece Quiero verte nuevamente Para amarte, disfrutarte Pues contigo quiero estar Y hace tiempo me gustabas Pero se llegó el momento De decirte que no quiero Ser tu amigo nada más Dime lo que piensas Dime lo que piensas de mis locos sentimientos He pasado tanto esperando este momento Sé que estoy arriesgado el perderme tu amistad Pero no me importa Pero no me importa Porque yo voy a luchar Dime lo que piensas Pues mi amor te espera Tu mirada me enloquece Quiero verte nuevamente Quiero verte nuevamente Quiero verte nuevamente Para amarte, disfrutarte Pues contigo quiero estar Pues contigo quiero estar Y hace tiempo me gustabas Pero se llegó el momento De decirte que no quiero ser Tu amigo nada más Dime lo que piensas de mis locos sentimientos He pasado tanto esperando este momento Sé que estoy arriesgado el perderme tu amistad Pero no me importa Por ti yo voy a luchar Dime lo que piensas Pues mi amor te espera Pues mi amor te espera Te escribo mensajes todas las noches Pero los borro Pa' quedar en mi esto Ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es muy grande Y abajo me pesa No pienso mirarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas Eso es Grupo Ronde Mi orgullo es muy grande Y abajo Y abajo me pesa Y abajo me pesa No pienso mirarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas, que vuelvas Fue imposible Sacar tu recuerdo De mi mente De mi mente El tren se llevaría Ayer El alma sabe Sabe que me amas Y vuela, vuela Por otro rumbo Por otro rumbo Ve y sueño Y suena Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Y ahí te va mi amor Los grandes Dejes Es tan triste tener que decirte Que me olvides Que otro amor Que otro amor Ha llegado a mi vida Y no te quiero Es muy tarde No puedo negarte Que me muero Pero nunca hallarán mis palabras Pa' decirte Que soñaré contigo Siempre que cierre mis ojos Y entonaré por ti Y canto triste Noche a noche Que lloraré por ti Cuando recuerde Que estoy solo Al recordar que duermes En los brazos De otro hombre Me pregunto Si aún reflejas algo De mi vida Si en tu memoria vive Aquel amor De tantos años Aquel hombre Que siempre Te ha querido Es niña Y hoy llora Porque el amor De su vida Se ha casado Es triste Que si aún te ha Y vuela 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 Y vuela 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 Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Me estoy olvidando de esto que hoy dejas y que cambiará Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiará Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Échale mi gordón ¡Suscríbete! 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 Y ahora es nuestro último día juntos Déjame aplastarte de una vez más Y cuando te hagas Y no vayas Quiero recordarte así Solo así Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará No me acuses por favor Esto es algo que odio hacer No te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe Aunque te extrañe No volveré Aunque te extrañe No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar No te dejaré de amar Aunque te extrañe Aunque te extrañe No volveré Aunque te extrañe No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos Aunque te dejaré de amar No te dejaré de amar Aunque te extrañe Aunque te extrañe No volveré Aunque te extrañe Perdona si te extrañe Perdona si te hago llorar Perdona si te extrañe Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado, me enamoré Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado, yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Y me hagas más daño Ya no Y pura embarcación norteña Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y si más y nada ¿Por qué? Porque no usé Pero fue así Así fue Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto ya ves solo hay nada Yo ya no puedo No debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Por su amor Has hecho cosas que jamás haré por mí Las mismas que yo como un tonto hice por ti Ya no tomas y no fumas en reuniones Porque él te lo pidió Pero Si Que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Entonces nadie va a romper mi corazón Pues tú lo hiciste y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve Tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum de tus alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista Si tu amor no vuelve Pintando las paredes con tantos recuerdos Rayándome la vida con tanto silencio Huyendo del fracaso porque no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó mis sueños Tengo herido el corazón No hay de sangre a mi corazón Ya no puedo estar sin ti Y pura trampa norteña mi primo Por tu amor Renuncia a mi vida por vivir tu vida Remate mis sueños por vivir tus sueños Y hoy te largo y además te das el lujo De contárselos a él Te odiaré Si no vuelves no hay remedio Te odiaré Aunque parezca absurdo el tiempo Te amaré Pues está claro yo no sé vivir sin ti Y si tu amor no vuelves Y si tu amor no vuelves Tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum de tus alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista Si tu amor no vuelves Pintando las paredes con tantos recuerdos Rayándome la vida con tanto silencio Huyendo del fracaso Porque no te tengo Y es tu maldito imbécil Me robó tu cuerpo Tengo herido un corazón Y hoy me sangra un canso Ya no puedo estar sin ti Que por qué me enamoré de ti Que pregunta tan sencilla para responderse Mis ojos van a contestar por mí El amor en la mirada no puede esconderse Tiene razón Mi corazón ahora ya tiene dueña Tú no eres mi opción Eres mi prioridad Contigo quiero estar mil años más Déjame ser Este pañuelo que sé que tus lágrimas Cuando estés triste Y compartir tu alegría Y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama Me digas que me amas Haciéndolo una y otra vez Déjame ser Tu compañero en este largo viaje Que se llama vida Quiero saber que se siente Llegar juntos hasta la orilla Que este amor nunca se termine Que siempre se cultive Con muchos besos y caricias Y demostrarte con ellos Que eres el amor de mi vida Que pura sea chiquita Déjame ser Este pañuelo que sé que tus lágrimas Cuando estés triste Y compartir tu alegría Y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama Me digas que me amas Haciéndolo una y otra vez Déjame ser Tu compañero en este largo viaje Que se llama vida Quiero saber que se siente Llegar juntos hasta la orilla Que este amor nunca se termine Que siempre se cultive Con muchos besos y caricias Y demostrarte con ellos Que eres el amor de mi vida Y llegó el sabor Con los pelones mamacita Música 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 Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón Porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón Ya no tienes dueño Música 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 Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón Ya no tienes dueño Música 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 Ya no podré cantar Más con el corazón Siempre voy a llorar Música Música Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón Ya no tienes dueño Música Tú te podrás buscar Un nuevo corazón Que te haga muy feliz Lo deseo Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón Ya no tienes dueño Música 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 Y puros colones mamacita Música Pues quien más Rayos De Oaxaca Música 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 Tanto mi corazón Dejará de latir Porque tú ya no estás En mis sueños Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón Ya no tienes dueño Música Ya no podré cantar Más con el corazón Siempre voy a llorar Sin consuelo Pobre mi corazón Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón Ya no tienes dueño Música 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 Y todos dicen que no te quiero Que no te adoro con frenesí Y yo les digo que mienten, mienten Que hasta la vida daría por ti Dejos del ángel que adoro tanto No tengo dicha, todo es llorar No tengo vida, no tengo calma Me duele el alma de tanto amor Hay quien pudiera mirarse en ellos Hay quien pudiera besarlos más Gozando siempre de sudaste yo Oh paz, más bello no he visto yo Mueve la cintura rico, rico Así, así, así Vamos De las combias complaciendo por ahí tema que nos estamos solicitando en esta noche Música Quiero más de lo que espero Si estos ojos no te miran Yo me desespero Si mis manos no te tocan No siento que no te quiero No siento que no muero Necesito dulces de área de tu dulce pelo Música Llenas con tu miel a ver esos labios que te esperan Ansiosos de besos Tan solo te animarás a verte al espejo Entenderías por ahí Entenderías por qué diablos eres mi universo Tú Solamente tú Solamente tú Solamente tú Solamente tu mirada Tu Nadie como tú Y ahí te va mi amor Así suena mi compa Ricky Y arriba los elegantes Te creen Y banda la reina de Oaxaca ¡Ea! Ahora que ya te animaste A ver tu rostro en el espejo Lleno de diamantes Solo pido que todo esto Sea mejor que antes Que me ames como te amo En todos los instantes Tú Solamente tú Esta noche voy a verte Porque me muero por tenerte Tú Nadie más que tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú Nadie como tú 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 ¡Gracias! De verdad como hace falta Joaquín y aunque no esté aquí bien firme el legado hijos ya no me pude despedir pero desde aquí les mando un abrazo esta no la vi venir ya estoy aquí y ahorita para donde me hago pero la vida es así les mando decir que se anden con cuidado Badiraguato la sierra donde creciera en su rancho la tuna caminos entre veredas tenían sus cuevas hechas a su estatura Fuente grande fue el lugar como olvidar esa famosa fuga y varios años atrás por quererlo matar se llevaron a un cura Cuando el viejo se fiestaba siempre bajada la setecientos uno vuelve y popa la bailada duepa sudaba con un apelo rubio Bastante seguridad por todo el lugar relajado y seguro al mando del cholo y va al puro ex militar más lindado que un muro Alegre y enamorado por varios ranchos dejó varias semillas El mayor es Archibaldo junto a su hermano y los de Jesús María Unos y otros más por ahí sin mencionar pero igual son familia Edgar me los va a cuidar de rezar y un abrazo hasta arriba Amistades de grandes hay para las guerras muy pocos me llegaron compadres por donde quiera pero en mi ausencia uno cambió de bando Un agente federal bastó no más para estar aquí encerrado Por no querer arreglar mi cholo y va lo hubieras fusilado Ya con esta me despido de mis amigos de mi rancho y mi madre Toquen corridos bonitos de estos viejitos como el del M grande Dime que no te vas a ir Yo te necesito, te amo, no cesar sin ti Te amo Oh, antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo Te amo No Quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Al no tenerte Pues yo Te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito, te amo, no cesar sin ti Te amo Te amo Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca, te amo, no cesar sin ti Te amo Música Hey No Quiero perderte Tenerte, sería mi muerte, al no tenerte, pues yo te amo, te amo Dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti, te amo Déjame estar cerca de ti, no te vayas nunca, te amo, no sé estar sin ti, te amo Dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti, te amo Dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo He revisado el pasado, lo mal que me he portado, he sido cabrón Ni se diga vago, muchas han tratado, no amaré este patro, más no me he dejado Al viejo le he aprendido, que mientras esté vivo, hay que celebrar Me importa el motivo, por eso me gusto, brinda por las damas y por los amigos Así como don Gaby, nunca he entendido razones, he sido el villano de mis corazones Vives pa' morir, y al perder la vida, hay devolución Pero que tanto está el piso, una Toluca divino, un sincero beso para mis amigos Cuando no hay dinero, cuando no hay dinero, y eres requerido, sea agradecido No tengo necesidades, de mitigar amistades, no del corazón, no las cantidades Y arriba o de abajo, yo nunca me rajo, esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado, se me vienen pensamientos De los que se fueron, y que me quisieron Hoy me tomo un trago, y miro pa'l cielo, llevo sus recuerdos ¡Qué bárbaro compadre! Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Beso y verte hacer pequeña por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Y verte llegar fue luz, y verte partir un bus Fuiste tú ¿Qué más está decir de sobra, decir tantas cosas? Aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira, o te menté un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así, no soy un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor Que arranque, que encendió la luz Y se desaparece Así se displazó el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Así dejando al tiempo la estocada a muerte Nada más te decir Solo queda insistir Fuiste tú Fuiste tú La luz vendiendo el barrio sabe que estoy tan cansado Me ha visto caminar descalzo por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisieras Y no me veas así Si lo cual culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor Que arranque, que encendió la luz Y se desaparece Así se displazó el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Así dejando al tiempo la estocada a muerte Y no me veas así Si lo cual culpable aquí Fuiste tú Quiero volver a mi amor Quiero volver a mi amor Quiero volver a mi amor Quiero hablar contigo Muy alto En algún lugar Y quisiera estar contigo Viendo las estrellas Sobre el mar Quiero encontrar Otro camino Ponerme en mi vestido Y salir a caminar contigo Quiero decirle al mundo Que no somos amigos Que no somos amigos Que no somos amigos Decirle a la tristeza Que no se cruce en mi camino Quiero volver a mi amor Quiero volar contigo Quiero volar contigo Muy alto En algún lugar En algún lugar Quisiera estar contigo Cuando las estrellas sobre el mar Quiero encontrar otro camino Ponerme mi vestido, salir a caminar contigo Quiero decirle al mundo que no somos amigos Decirle a la tristeza que no se cruce en mi camino Y así vamos dejando huella, compa Clay Y Gael Huerta, y su norteño Sierra Y porque voy contra la fuerza de un submarino A conquistar a esa dama que tanto juega conmigo Voy por el mundo solo y sin amigos Voy dando tantas faltas sin ningún sentido Pero tú ayer cambiaste mi destino Pediste vida, mucha más vida que el vino Pediste fuerza en los días fríos Pediste ganas de extrañarte Sin ningún motivo Quiero encontrar otro camino Ponerme mi vestido, salir a caminar contigo Quiero decirle al mundo que no somos amigos Decirle a la tristeza que no se cruce en mi camino Contra la fuerza de un submarino A conquistar a esa dama que tanto juega conmigo Voy por el mundo solo y sin amigos Voy dando tantas faltas sin ningún sentido Pero tú ayer cambiaste mi destino Pediste vida, mucha más vida que el vino Pediste fuerza en los días fríos Pediste ganas de extrañarte Sin ningún motivo Quiero volar contigo Quiero volar contigo Juntando en algún lugar Uh, 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 uh Música Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música 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 Y todos los yaquis dicen, pues que te traes un brillo Y yo le contesto a todos, que yo me caso con Yoli Y todos los yaquis dicen, pues que te traes un brillo Y yo le contesto a todos, que yo me caso con Yoli Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música 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 Y todos los yaquis bailan cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Y todos los yaquis bailan cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita Voy manejando por la noche y pienso en ti Y en tantas cosas que no te llegué a decir Y la luna desde lejos me acompaña Y me trae tantos recuerdos que pedí Y la radio está tocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo Y la lluvia cae tan fuerte en mi ventana Y su voz flora como gotas de tu amor Y las luces de los autos brillan Como las estrellas en el cielo del dolor El camino va pasando y yo voy acelerando Como quien busca el amor Yo te busco como loco de ti ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde piensas en mí? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quede un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Y ahí te va mi amor Los obligantes Téjense Y Gael Huerta Cristo Nortillo Sierra Voy manejando, creo que va a salir el sol Me vieron yo por estar en tu habitación Tu contestador responde a mi llamada He programado un mensaje con mi voz Y te digo que te extraño Que eres tú toda mi vida Que me ahogo en el alcohol Que no acepto que termine esta historia tan bonita Esta historia de los dos Que ese tipo que pretende secuestrarme tus caricias No va a ser mejor que yo No te dudes Mi amor Dime Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Todavía piensas en mí? Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mí La carretera se hace larga y yo siento que puedo morir Que puedo morir Que puedo morir Si 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 Es a ti, a quien yo quiero Es a ti, a quien me prefiero Porque tú eres alguien especial para mí Sin tu amor, sin tu herida Sin sentir de enocidio Porque tú eres alguien especial para mí A nadie como tú, a nadie como tú he amado A nadie como a ti, a nadie como a ti yo querré A nadie como tú, a nadie como tú he amado Eres tan diferente a las demás Es a ti, a quien yo quiero Es a ti, a quien me prefiero Porque tú eres alguien especial para mí Sin tu amor, sin tu herida Sin sentir de enocidio Porque tú eres alguien especial para mí A nadie como tú, a nadie como tú he amado A nadie como a ti, a nadie como a ti yo querré A nadie como tú, a nadie como tú he amado Eres tan diferente a las demás A nadie como tú, a nadie como tú he amado A nadie como a ti, a nadie como a ti yo querré A nadie como tú, a nadie como tú he amado Eres tan diferente a las demás A nadie como tú, a nadie como tú he amado A nadie como tú, a nadie como tú he amado Es la primera vez que invito a alguien desde que te fuiste Estoy bien El mismo restaurante, pero ya si le dan risa a mis chistes Estoy bien Ella si se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos veo que no son tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Y dime pa' cuando regresas chiquitita, que nada es igual sin ti Que estos son los ideales El cielo azul parece gris desde que ya no estás aquí Todo el color ahora es blanco y negro Y como no te puedo hablar ni regresar el tiempo atrás Mejor al solo tapo con un dedo Sus labios lucen de rojo Nos vemos bien de la mano Me gusta el verde en sus ojos si no los comparo con tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Tú que sabes de pobreza si has vivido entre riqueza Muchas veces la cabeza nada ayuda aunque le piensas Yo estresaba mi guitarra exigiéndole grandeza Las ofensas son la fuerza que alimento mi tristeza No me gusta ser corriente y no me tumba cualquier cosa Los billetes van y vienen, la vida es muy ventajosa Los amigos no se buscan, solo llegan cuando tocan A los que le doy mi mano saben como está la cosa Se que muchos me recuerdan como el loco de la cuadra La vivía en mi bicicleta que nunca se me rajaba Mi mujer se quedó conmigo en todas las condiciones Aunque ahora ya comemos carne en el plato siempre hay frijoles El lado malo del dinero espero nunca me traicione Que por mi cuenta corres ser firme con quienes fueron reales Ya me despido soy amigo y gracias por las atenciones Aquí les dejo mi corrido, identifíquense señores Y que por mi cuenta corres ¡Súbale! 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 ¿Qué esperas de mí? Quiero ver qué piensas tú Me dijiste ayer, hoy sé lo romántico Tienes que entender, yo soy un güey básico Aunque no te culpo, hay veces en que ni siquiera yo me entiendo Quiero que vivamos saturándonos la vida de recuerdos Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Pero que me digas que me quieres y que me vas a extrañar Más no me mires a los ojos que me vas a hacer llorar Dime que esta no será la última vez que te voy a abrazar Quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar Quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar Un día más, una vez más En tus brazos me quiero acurrucar Un día más, una vez más En tus brazos me quiero acurrucar Un día más, una vez más Un día más, una vez más Un día más, una vez más Como un cuento de hadas Y terminó Con metadas destruyendo nuestras vidas Música Como pasó Y no nos dimos cuenta Cuando llego La tormenta que nos tomó por sorpresa Música Y terminamos por odiarnos Al decirnos y gritarnos Con rencor Música Murió el amor Música Se terminaron los afetos Y salieron los defectos De los dos A veces sin razón Música Yo que viera Porque fuera Y que el tiempo atrás Volviera Si pudiera Yo regresaba mi amor Música Y terminamos por odiarnos Al decirnos y gritarnos Con rencor Murió el amor Música Se terminaron los afectos Y salieron los defectos De los dos Música A veces sin razón Música Yo que viera Porque fuera Y que el tiempo atrás Volviera Volviera Si pudiera Yo regresaba mi amor Música 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 Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidar Porque la vida me juraste Y hoy te busco Y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Me entreno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va 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 Tener mis ojos cuando bailes Sentir mil besos en el aire Fue suficiente para convencerme de que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvida Ya no se disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tu eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Música La verdad no te olvide Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida trate De ignorar como dolías Mas a verme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías de más Amores como tu hice Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día De agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías de más Amores como tu hice Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Que agonía Que agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías de más Amores como tu Solo se viven una vez Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día De agonía No te supe amar Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número lo borré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño, y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado, todo lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste Te iría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide, porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te iría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamoren, y hagan lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran No, éramos tres en una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé, y la verdad es que yo Yo ando manejando por las calles que me besaste Te iría que volvieras, pero eso no se pide Te iría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide, porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que aún ya me dedicaste Te iría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Te iría que volvieras, pero eso no se pide Te he prometido, que te he de olvidar Cuánto has querido, yo te supe dar Te he prometido, que te he de olvidar Cuánto has querido, yo te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí, a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Te he prometido, que te supe dar Que te he de olvidar Que te he de olvidar Cuánto has querido, yo te supe dar Solo he de olvidar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás, sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Llorarás por tu capricho Si, el amor Si, el amor Llorarás por tu capricho Música ¡Suscríbete al canal! 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 Pa' te pasar, que tu boca quiero besar Para pasar la Navidad tomando y riendo en algún bar Sin darnos cuenta, juntos llegarán a estar Que tu carita hermosa yo quiero besar Déjame llevarte a ese lugar donde nadie nos va a encontrar Como canción de Kevin Car Para perdernos y cantar, acurrucar Fuentes de Ortizo, ¿dónde estás? Solo vámonos a amar Que tu carita hermosa yo quiero besar Para pasear por la ciudad ¿Qué más nos da? ¿Qué más nos da? ¿Qué más nos da? ¿Qué más. Vamos a ver a la ciudad ¿Qué más nos da? Whoopat Director ¿Qué más nos da? ¿Qué más nos da? ¿Qué más nos da? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!